El Movimiento de la Dignidad está realizando 16 cortes en la capital federal. Aparentemente la situación de vida para algunos se torna más insoportable cuando sus hijos quieren asistir al jardín y se encuentran que no hay vacantes. Hoy estamos cortando 16 puntos, ¿por qué? Primero porque queremos la reurbanización de la 1-11-14. Todas las vidas que son de, mira ahora no lo puedo enumerar, puede ser Soldati, Zabaleta, Retiro, Retirobis, hay un montón. Estamos cortando porque no hay vacantes en las escuelas, en la secundaria, en la primera y en el jardín. No aparecemos en el listado, por ejemplo yo no tengo una vacante para mi hijo para primer año, son dos años. El año pasado me pasó lo mismo, este año otra vez no hay vacante para mi hijo. Entonces no estamos de acuerdo con que Macri ponga esos containers, no son los niños, no son sardinas para que estén metidos ahí como fueran, no sé, de segunda o de tercera, aquí somos para que nos tengan así a nosotros. Ya son años y los reclamos lo hacemos cada semana, gente lo dice, y nunca hay una respuesta. No pasa nada, no hay una respuesta. Por esas razones que se hacen hoy los 16 cortes, a ver si nos dan una respuesta. Si bien los cortes de calle generan controversia, la gente del movimiento villero se ve en la necesidad de salir a la calle y cortar 16 puntos estratégicos. Esto es debido a que han agotado todas las instancias de diálogo con el gobierno de la ciudad y están obligados a hacerse ver y a hacer visible su reclamo. En el barrio donde vivimos es igual, la cloaca, el agua, la luz. No hay solución, dice Macri, no hay presupuesto. Son muchos años que no hay presupuesto. Siempre nos dicen no hay presupuesto, pero tanto la vida, el barrio sigue creciendo. Y nunca hay arreglos. Si hay arreglos, la arregla es una manzana o una calle y el resto se va tapando. Arreglan ese tanto y el otro lado se va tapando. Entonces no podemos vivir en aguas hervidas, la basura. Aparentemente los precios del gobierno nacional no se ven reflejados en las góndolas. El salario cada vez está más bajo y más estático, mientras los precios aumentan día a día. No alcanza, el costo de vida no alcanza para nadie, no hay trabajo. La mayoría no tiene trabajo, trabaja un negro. Según la canasta familiar no es justo. Ejemplo, ¿cuánto sale la carne? ¿Cuánto está el pan? ¿Para cuánto te alcanza el sueldo que uno gana? No alcanza para nada. Ahora, es más, si pagas un alquiler, ¿dónde? No te alcanza para nada. No te queda otra que de acudir a un comedor. No te queda. No hay otro camino. En el barrio, en los supermercados, no lo vimos, no están. Sé que la presidenta dijo, pero no están. No hay ese listado como debería estar para poder uno ir y comprar, poder decir sí, poder acceder, pero no hay, no lo vi hasta ahora yo. No están.